bienvenido una vez más a este tu canal a este tu espacio tarot lunático hoy 17 de septiembre de 2020 el objetivo de este vídeo es llevar a cabo una una lectura interactiva una interacción entre tú como consultante y un servidor que te servirá de guía para interpretar el mensaje que tiene que transmitirte el tarot el día de hoy la pregunta que te propongo es cómo reacciona ante mi diferente ante mi indiferencia y esta pregunta va muy encaminada a estas personas que están implementando como estrategia para que regrese su personita especial su expareja el ser indiferentes es una estrategia que muchas veces funciona y que se recomienda principalmente para que tu persona especial te valore y tome en cuenta lo que tenía contigo porque pues si tú le sigues dando lo mismo que hasta que que hacías cuando eran parejas y tú sigues teniendo la misma actitud con él que cuando tenían una relación pues es posible que no sienta el cambio y que por el contrario se encuentre mucho más cómodo en la circunstancia de no tener ninguna responsabilidad dentro de la de la relación y si todos los beneficios de la de las actitudes los sentimientos los encuentros que tienes con él aun cuando no son pareja entonces esta persona esta lectura va a encaminar a las personas que están llevando a cabo la táctica de indiferencia como como método para que recuperen a su personita especial y él y lo que te propongo para darle respuesta a esta pregunta es un tarot interactivo una sesión interactiva cuál es la la dinámica pues es muy fácil como te darás cuenta te presento tres opciones cada una de las opciones se encuentra custodiada por un cristal de cuarzo y tú tendrás que seleccionar una una de estas cartas del tarot y con base en ello darás respuesta a la pregunta que planteamos el día de hoy que me permito recordarte cómo reaccionar mi ex pareja ante mi indiferencia y bueno te presento las opciones en primer lugar tenemos la carta que resguarda el cuarzo rosa el cuarzo rosa símbolo del romanticismo y del amor la segunda opción representada por el cuarzo morado o amatista símbolo del cambio de la transmutación de la transformación muchas veces dolorosa pero necesaria y en tercer lugar el cuarzo blanco símbolo del de la fuerza primigenia la fuerza original con la que nacemos todos los seres vivos y antes de que descubramos que cartas esconde debajo de cada uno de estos cristales y de que tú selecciones la opción que es que consideres más oportuna te voy a pedir que te tomes un minuto de tu tiempo un minuto para que reflexiones sobre la pregunta de esta sesión interactiva para que pienses en tu personita especial para que concentres toda tu energía en darle respuesta a esta pregunta que te planteo el día de hoy te aseguro que si te tomas este este minuto que te comento obtendrás una mejor respuesta una respuesta más oportuna a la pregunta del día de hoy y bueno sin más preámbulo pasemos a descubrir qué cartas esconde debajo de cada uno de estos cristales para las personas que seleccionaron el cuarzo rosa la carta que encontramos es el diablo el diablo es un arcano mayor dentro del mazo marcado con el número 15 y el mensaje que te ofrece a ti que seleccionaste esta primera opción es que tu personita especial ante tu indiferencia se siente intranquilo se siente molesto se siente fuera de sus casillas incluso ha llegado a tratar de desquitarse con las personas que lo rodean familia, amigos, familiares e incluso ha llegado es el mensaje de la carta a buscar alguna relación casual con la finalidad de vengar un poco pues la indiferencia que le has mostrado o sea para las personas que seleccionaron esta carta tienen fuera de sí a su personita especial realmente muy molesta lo llevan a extremos que que él no conocía de estar molesto todo el tiempo de estar enojado de desquitarse con la primera persona que tengan enfrente de buscar encuentros físicos encuentros pasionales casuales y pues dominado un poco por por las bajas pasiones que representan estos sentimientos que literalmente lo tienen sumido en una especie de de infierno sin lugar a dudas tu personita especial ha llegado a valorar pues todo aquello que tú le proporcionabas cuando estaban juntos pero aunque él es consciente de esa pues de esas circunstancias también nos dice esta carta que es que va a ser renuente a reconocerlo que hay un poco de arrogancia en su actitud y que a pesar de que se ha percatado de que te necesita y de que te valora pues el orgullo en este momento que estamos consultando al tarot se impone y pues todavía seguirá un tiempo en esta vía de un poco de autodestrucción y de coraje hacia ti pero bueno sin duda está funcionando la estrategia en el sentido de que se ha dado cuenta de lo importante que eres para él para las personas que seleccionaron el cuarzo morado o amatista tenemos a la sacerdotisa en el caso de 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 las personas que seleccionaron esta segunda carta su personita especial se ha percatado sin lugar a dudas de esta indiferencia que le manique que le has mostrado en los últimos tiempos y a diferencia de las personas que seleccionaron la primera opción aquí hay una actitud reflexiva una actitud incluso y es la interpretación de la carta contemplativa de analizar el porqué de tus circunstancias y ha llegado a a responder como ante esta ante esta estrategia tuya de la indiferencia él tiene como como respuesta justamente el que muchas veces abusó de ti durante durante la relación que mantuvieron que tuvo actitudes que no eran las correctas y que en este momento se ha dado cuenta de ello o sea tiene un largo proceso de reflexión al respecto eso nos dice pues el libro que sostiene la sacerdotisa y pues bueno el el gorro o el o el tocado que tiene en la cabeza este personaje del tarot nos dice que ha adquirido conciencia de este de la importancia que tú tenías en su vida sin embargo esta carta también nos dice que la actitud que tiene frente a ante tu indiferencia es de tipo contemplativa eso significa que si ha reflexionado que si ha analizado que si ha pensado en las razones de tu indiferencia sin embargo en los próximos días no es muy factible o no o no se ve reflejado en esta lectura el que vaya a llevar a cabo algún acto para remediar tu indiferencia por el contrario pareciera que va a alargar esta etapa contemplativa y de análisis en la cual se encuentra entonces pues si se ha dado cuenta de de lo importante que era para él si le duele de cierta manera la indiferencia que tiene pero en este momento está buscando reflexionar y buscando el autoconocimiento para que en la en en el dado caso de que se retomara la relación no cometiera los mismos errores que cometió con anterioridad y pues bueno de momento no se ve que vaya a dar el paso de contactarte hasta que no termine este proceso reflexivo esta carta de hecho es como lo decíamos es una carta contemplativa y requiere un impulso para que se dé esa acción de acercarse a ti entonces esa acción ese impulso pues lo se podría analizar en una lectura quizás un poco más detallada o en una lectura pues específica para el consultante y acompañada de otras cartas que le den contexto a la pregunta ahora bien para las personas que seleccionaron el cuarzo blanco la carta que encontramos es la fuerza la fuerza nos dice que ante tu indiferencia tu personita especial tiene una dualidad muy interesante dentro de sí es decir tiene una lucha de sentimientos en su interior de qué estamos hablando pues bueno la carta de la fuerza pues es bastante gráfica encontramos a un león este león representa los instintos primarios los celos el enojo la ira que le causa tu indiferencia y si tú lo has visto tranquilo a pesar de que de que tú eres indiferente con él eso se debe justamente a esa lucha la dama que está sometiendo a el león simboliza la inteligencia entonces es la inteligencia tratando de someter a a esos instintos de furia de enojo de celos de frustración que le provocan tu indiferencia entonces a pesar de que dentro de su interior haya pues estos sentimientos negativos que le ha causado tu estrategia de momento se está dominando para no mostrarse pues débil ante ti sin embargo si analizamos un poco de la simbología de la carta te darás cuenta de que la dama porta un sombrero un sombrero con el símbolo del infinito eso implica que ha tomado conciencia de la importancia que tenías en su vida y que digamos que las personas que seleccionaron la la tercera opción es decir el cuarzo blanco tú como consultante has optado por la estrategia de la indiferencia pero él también ha establecido una estrategia para recuperarte y esa estrategia también puede ser la indiferencia entonces se da esa dualidad de tu indiferente y el indiferente ninguno de los dos tratando de mostrar los sentimientos que le provocan la indiferencia del uno y del otro y este juego pues bueno es bastante interesante desde el punto de vista psicológico pero lleva en algunas ocasiones pues a dilatar los reencuentros incluso cuando existen sentimientos mutuos ¿no? pero bueno esto es lo que le provoca es decir si lo estás afectando si le estás causando ciertos sentimientos negativos pero bueno de momento se está dominando y pues bueno eso es ese fue el mensaje que tenía para nosotros el tarot el día de hoy mis queridos consultantes y me voy a permitir terminar este video con una frase para la reflexión una frase del escritor francés Víctor Hugo que nos dice que el futuro tiene muchos nombres para los débiles es lo inalcanzable para los temerosos lo desconocido y para los valientes es la oportunidad y pues esta frase la seleccioné con el objetivo de que tanto ustedes como yo seamos parte de los valientes que nos atrevamos a tomar el riesgo a dar ese paso en aquel en aquel campo de nuestra vida en el que nos lo hemos dado y que aprovechemos el futuro y lo y hagamos de él una oportunidad en el ámbito que ustedes quieran si les interesa por la cuestión amorosa pues bueno que diseñen una estrategia para lograr sus objetivos en este caso recuperar a su persona especial y pues bueno me permito además recordarles que estamos en periodo de realizar lecturas personalizadas así que si tienes alguna duda tienes interés en este servicio que estamos prestando puedes contactarnos al correo que aparece en la descripción de este video y si te gustó nuestro contenido si te gusta si te gustó esta lectura nos ayudarías mucho si te suscribes a el canal y le das me gusta al video y si quieres saber cuándo vamos a subir nuevo contenido que lo estamos subiendo de hecho a diario no olvides activar las notificaciones si conoces a alguna persona que crees que esta lectura pueda abonarle algo en su vida no olvides compartir este video y pues no me queda más que agradecerte tu presencia el día de hoy en este canal y desearte que el universo te colme de bendiciones y recuerda que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco muchas gracias